¿Qué es el trámite administrativo que crea los territorios agroalimentarios? Bueno, el día de hoy estamos dando el inicio al acto administrativo que crea los territorios agroalimentarios aquí en el municipio de Fortúl, departamento de Arauca. Nos han radicado las primeras cinco solicitudes concretas para crear estos territorios agroalimentarios. Iniciamos el trámite administrativo. Es una gran responsabilidad entender y comprender esta figura de ordenamiento territorial para los campesinos de Colombia. Y a partir de ello iniciará el trámite correspondiente desde la Agencia Nacional de Tierras en el reconocimiento de las formas organizativas de los campesinos en estos espacios históricos que se han venido construyendo a partir del sinnúmero de luchas del movimiento campesino del país. Bueno, en el departamento de Arauca estuvimos en distintas reuniones con expresiones sociales y políticas del movimiento social araucano. En ese sentido, el día sábado acompañamos una gran audiencia pública articulada por distintas coordinadoras de organizaciones sociales. Posterior a ello hicimos una mesa de trabajo para revisar de forma detallada los esquemas de formalización y titulación de tierras envaldidas de la nación que están cruzados con el caño limón. Estuvimos con la petrolera rondido, revisando algunas posibilidades de trabajo. Y bueno, el día de hoy estamos en un lanzamiento muy importante del municipio de Fortúl que tiene que ver con los territorios agroalimentarios, que tiene su origen en la necesidad de comprender el relacionamiento social y cultural que tienen los campesinos históricamente construidos en territorios que quieren declarar como territorios agroalimentarios para asegurar su permanencia, su propio ordenamiento y sus formas productivas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.